La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias Pri. Las meriendas de la escuela son muy importantes para potenciar el buen desarrollo de nuestros hijos y lograr que tengan una energía buena durante todo el tiempo que pasan en el kinder o la escuela. Recuerde que una buena alimentación se ve reflejada también en el desempeño escolar porque nuestros hijos van a estar más alertas, su cerebro va a trabajar mejor y ellos van a poder concentrarse y prestar más atención en clases. Lo primero al iniciar el día escolar es darle a nuestros hijos un desayuno saludable. Yo sé que muchas veces el tiempo es corto en la mañana, pero por ejemplo puedes ofrecerle un emparedado con torta de huevo y un vaso de jugo de naranja natural o puedes ofrecerle unas tostadas con queso y un vaso de yogur, algo fácil y rápido de comer. Dentro de las loncheras lo ideal es enviar alimentos que sean fáciles de comer porque ya sabemos que muchas veces la merienda regresa a casa intacta porque ellos prefieren jugar a comer. Entonces su pregunta sería, ¿qué puedo enviar en la lonchera que sea nutritivo y fácil de comer? Les voy a dar cinco consejos para que esa lonchera sea divertida. Número uno, envía frutas fáciles de comer como uvas, fresas, mandarinas, ya sin cáscara. También puedes enviar sandía con diferentes formas, para lo cual puedes utilizar un cortador de galletas y enviar, por ejemplo, trozos de sandía con figuras de corazón. Dos, los emparedados, por ejemplo, pueden hacerse en diferentes tipos de pan. Pan cuadrado, pan pita, pan blanco o pan integral. Pueden ser emparedados de mantequilla de maní o de queso blanco. Al igual que las frutas, puedes ayudarte de un cortador de galletas para crear diferentes figuras. Tres, variar la merienda siempre es una buena idea. Por ejemplo, un día puedes enviarle hummus con unas tiritas de zanahoria. Si te preguntas qué es el hummus, te cuento que básicamente son garbanzos tipo puré. Cuatro, incluye algo sorpresa en la lonchera. Como por ejemplo, una nota donde le dices que lo quieres mucho o un sticker o calcomonía de frutas. A los niños les encantan estas sorpresas. Cinco, recuerda enviar agua para que su hijo esté bien hidratado. Escoge una botella llamativa para que tomar agua sea algo divertido. Espero que estos consejos les sean de mucha utilidad y nos vemos muy pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. ¡Suscríbete al canal!